de la mañana y seguimos poniéndonos al día con el Pacífico. Ahora nos vamos para el municipio de Florida, aquí en el departamento del Valle del Cauca, donde Milton Hinao nos va a contar cuáles han sido los frutos logrados en el proceso de paz, sobre todo en la zona rural de este bello municipio. Milton, muy buenos días. Hola, muy buenos días compañeros. En Florida estamos al día con todo y desde esta población, les comento que a pesar de las dificultades que se viven con el proceso de paz en esta localidad, los beneficios se han empezado a sentir. Hay que decir que en este momento se construye un importante centro educativo en zona rural. Tras la firma del acuerdo de paz, la tranquilidad ha vuelto a estos territorios, pero también la inversión social del estado. En esta oportunidad, con la construcción del centro educativo San Martín de Porres. La construcción de la nueva escuela es algo maravilloso para nosotros, es algo que que no nos imaginábamos ya ahora que lo hemos construido, es algo muy lindo. El centro educativo albergará a unos 300 estudiantes de diferentes caserillos de la vereda El Salado, ubicada en zona rural de este municipio. Y hoy vemos ya la la realidad, la obra está más o menos en un 70 por ciento de avance, que eso nos llene de satisfacción, porque vemos de que ahí seguirán como vemos estudiando a nuestros niños. La obra fue posible gracias al Fondo de Adaptación del Gobierno Nacional y la gestión del Gobierno Municipal. De esta manera nos despedimos, soy Milton Henao y en Florida estamos al día con todo. Milton, muchísimas gracias allí en Florida.